Hola, mi nombre es Mónica Rodríguez Limia y soy mentora de negocios especializada en creadores y creativos. Soy la fundadora de Empresas Creadoras, una escuela donde ayudamos a creadores y creativos a mejorar sus trabajos y sus negocios para que sean lo más apasionantes y rentables posible. Trabajar muchas horas no significa tener mejores resultados ni mucho menos vender más. La clave es saber priorizar, manteniendo la calidad de vida en el centro de nuestro trabajo. Esta es nuestra filosofía, la Slow Business. La creatividad es como una planta. Para que siga creciendo, tenemos que cubrir bien sus necesidades vitales. Cuando no la alimentamos, las buenas ideas desaparecen. Demasiados pensamientos, inseguridad, exceso de perfeccionismo... Hay muchas razones para tener bloqueos creativos, pero todas tienen un enemigo en común, nosotros mismos. Por eso, la constancia y la planificación son tus mejores aliados para mantener tu creatividad fluyendo. En este curso de Domestika, aprenderás diferentes técnicas y recursos para neutralizar o superar tus bloqueos creativos. Como proyecto final, crearás una planificación a un año vista de una manera muy práctica, amena y visual para que puedas aplicarlos. Para empezar, te mostraré los principales bloqueos creativos para que puedas detectar cuáles son los tuyos y cuáles son sus consecuencias. Además, definiremos qué es realmente la creatividad. Después, elegirás con qué bloqueo quieres trabajar y conocerás diferentes herramientas que te ayudarán a alimentar mejor tus procesos creativos. Luego, aprenderás a planificar los pasos para conseguir tu objetivo y enfrentar recaídas. Por último, te daré consejos para cuidar tu mente y tu cuerpo y encontrar personas que te ayuden en ese camino. Al finalizar este curso, habrás entendido los elementos que caracterizan a los bloqueos creativos y conocerás nuevas herramientas para gestionarlos. Desbloquea tu creatividad y alcanza tu máximo potencial. Gracias. 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 Gracias.